Nos encontramos especialmente en la comunidad de Remanso, a 45 kilómetros de Inírida. La comunidad Puinave es de las etnias que han vivido siempre en este río, en este río Inírida. Nosotros aquí a nuestra espalda tenemos el cerro Pajarito. Bueno, Pajarito quiere decir que de ahí donde están todas las clases de aves, que ahí yo creo que a nivel mundial también. El Mavicure, que nosotros lo tenemos ahí al frente, es otro cerro muy histórico también, donde nuestros antepasados iban a meditar en ese cerro, el Cerro Mono. Es un cerro que históricamente hay muchas cosas, muchas hierbas que han estado en ese cerro de dañar y de enamorar mujeres, que nosotros hicimos la Pusana.